¡Suscríbete al canal! ¿Y tú cómo estás, men? Muy bien, compi Y pues bueno, si no está diferente la casa Es porque en el episodio de Camilo Que va a estar justamente apareciéndoles aquí En una anotación de la pantalla O va a estar aquí abajo en la descripción En una lista de reproducción De todos los episodios de la serie Mejoramos lo que es la casa Y empezamos a construir todo lo que son estos cofres Y aparte, ¿qué más hicimos, compañero? Madre mía, compi Ordenamos bien todos los cofres Y pues construimos nuestra sala De lo que se podría decir Trofeos o todos los objetos de Minecraft Así es En esa zona vamos a tener En esa zona que ahorita les voy a enseñar Vamos a tener todo lo que son Los... ¿cómo se dice? Los trofeos o... ¿Cómo se dice? Las misiones que vamos a estar teniendo en esta serie Y pues... Vean esto Aquí Camilo me intentó trollar Y pues... Quedó un bloque de obsidiana Entonces, lo cual En el episodio de hoy Vamos a ir a minar A ver si encontramos Diamante rico Rico suculento Y pues bueno, compañero ¿Vienes a dormir o qué? Claro que sí, compi Déjame tanto Yo estoy aquí cogiendo comidita Bueno, mientras tú agarras comida Yo les voy a enseñar lo que son los cofres Estamos clasificando Este cofre es de la madera Este cofre es de la comida Este cofre es de puras piedras Este cofre es de cosas para cultivar Y tintes Como pueden ser plantas con los tintes Este cofre es de las herramientas Este cofre es de bloques en general Todos estos son los cofres de las armaduras Como pueden ver Pecheras y pantalones Este es de la caquita Bueno, la arcilla no es caquita Es de pura tierra Y este es de las ores ¿Ok? Y pues bueno, compañeros Otra cosa que hay que decir Si no viste el episodio número 5 Es que estamos O abrimos el hashtag Quiero entrar a MamiLonLand Para que uno de todos los que haga ese video Pueda entrar a la serie Y pues continuarla con nosotros Y pues nada, compañero Voy a darles aquí un corte suculento Y cuando estemos en una cuevita Pues continuamos con el video ¡WAP! Y bueno, compañeros Ya estamos aquí Y pues llegué a esta isla Que a mí lo tuvo que ir a hacer unas cosas Entonces no lo van a estar escuchando ahorita Pero, vean Me encontré algo muy extraño aquí adentro Vean Vean estas partículas Son partículas de nieve Pero Por arriba no hay nieve O sea Es muy raro No sé qué está pasando aquí Miren ¿Alguna vez habían visto este buje en Minecraft? Vean Aquí no hay nada nevado Pero sin embargo Aquí hay nieve Al menos de que la arena ya tenga partículas Pero Me 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 sorprendió Mucho bastante ¿Aquí huele la que encontramos? Uf, sí ¿Va? ¿Hacemos un waterdrop? ¿Va? Tú primero, men Porque si mueres Te hagas este pey ¿Ya sabes? Ya sé, compi Pero es que el problema es que yo soy un pro ¿Viste? ¿Y cuál es el problema ahí, men? Madre mía Madre mía Si estoy Trago un waterdrop Madre mía Me decían Mamilo y waterdrop También Mira, ¿cómo copias? Madre mía O sea No te esperas ni 5 segundos, men Para decir lo mismo que yo dije Pero pues sí Siempre los hacemos Madre mía Me quedé sin pico Madre mía No pargué Ala, compi, 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 compi Perdón, ayuda Ya, perdón Compi Ey Madre mía Es que estás bien abajo, men Me decían Es que me van a matar, compis Ey Niño rata Niño rata Ahí estamos Ey, ey Era niño rata Ala, pero si son los tantos Sí Ala, por eso estamos Ala, ¿y esto? Ahí estamos El creeper La ayuda del creeper Oye, ¿pero por qué no se muere? Me han dicho que tengo mucho laje Sí, sí, sí No, es que es difícil pegarle a los pequeñejos, eh Sí, sí, sí Es bastante complicado, eh Ya vi por qué pedías a gritos mi ayuda Claro, compi Le necesitaba yo de un dragón Ya, ves Kiki Dragón Pro PvP 1.10 Oye, esta cueva parece prometer Nada, sí, sí Tiene muchos lugares WTF O sea, los creepers Los creepers tienen como 40 texturas diferentes, eh Ya me di cuenta Ya Que está bien, está currado el texture pack Por cierto, para los que lo quieran Este se llama Paper Code Para todos aquellos que lo quieran Pues lo pueden buscar en Google Y pues ya, se lo descargan y se lo instalan Es para la 1.10 Y dicho eso Continuemos con la exploración Tú que no pones antorchas Muy bien Pues yo no necesito antorchas de Isis, compañero No, no, no Pero te puede aparecer ahí al creeperín Saludos, compañero No llevas pechera Ahí te la suelto Ya Ah, gracias Gracias Aquí tengo una nueva Bueno Yo voy a ir agarrando el hierro que me encontré aquí Que es bastante Va, yo ya tengo bastante hierro también Perfecto Yo creo que ya casi tengo un stack de hierro Mira, que en esta mina por hierro Que no sea, compi Ya ves Yo creo que esta mina Es la que nos va a regalar Los diamantucos Sí, sí, sí Aunque sea 3 para el pico Ya, compi Así es Con eso nos basta Podemos ir full hierro al Nether Claro que sí Mira Mejor que sean 5 ¿Por qué dirás? Para hacer la mesa de encantamientos Una vez, papo La mesa de encantamientos, claro Ahí estamos, eh Se la sabe Me la sé Me la sé, compi A tope de Powa Madre mía Voy por la reston que vi más allá, compañero ¿Nosotros tenemos reston ahora que lo pienso, compi? No, no, no Nunca habíamos explorado tanto Oye, esta cueva está bastante grande, eh Ahora lo mejor sería que empezáramos a bajar Porque por carbón tampoco podemos llorar, eh No, no, no La verdad es que paso, paso No lo voy a picar Este hierro sí lo voy a picar Pero ¿Te acuerdas dónde estaban los zombies? Ajá Pues un poquito aquí Yo me la imaginé y hay diamantucos Compañero ¿En serio, compañero? Claro que sí, compi Madre mía Los primeros diamantucos Por favor Que sean tres o cinco Tres o cinco Te hago los honores Pícalo, 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 pícalo Madre mía Me han dicho tres, compi Perfecto Ya con eso tenemos un gran avance Encontramos diamantucos Hay que intentar buscar más Va, ven Compi Mira, mira esto, compi Voy Ven aquí Wait a minute Que estaba aquí explorando ¿Qué hay? Mira, mira esto Ahora me dan un logro a mi hija Saludos Madre mía No me lo dieron Es que ese logro no se lo dan a los Isis Ala Ay no Me he quedado sin mi pinche agua Aquí hay, aquí hay Agua dragonil, eh Es que soy dragón del bombero ¿Cómo te quedas? No sé, conti ¿Cómo te quedas con dragón del bombero? Pues ¿Qué te parece si vas empezando a picar la obsidianamente Mientras yo sigo buscando? Va, pero a mí los diamantes ¿Qué pasa? Puse el agua, pasaste justo y se buggeó, eh Ah, tú la agarraste también, puede ser Toma, toma Te tiro los diamantes Ojalá no se quemen Madre mía eso Casi, eh Ya ves, aquí un poco de redstone Entonces tú ponte a picar eso Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Espérame, espérame Espérame, espérame Ponme todo esto Sécalo todo, sécalo todo Y ya te puedes aplicar obsidian La compi que me gusta aquí buscar un poquito en las minas Madre mía, aquí está tu agua, mira Madre mía, mi agua perdida Agua dragonil Ahí estamos, el agua dragonil Pues no hay nada, compi Así que me va a hacer aquí el piquito Para empezar a mirar un poco de obsidiana Y poder hacer el nero Ya estamos, compañero Uf Aquí un poco, un poco de presión Vamos a pegarle a este ¡Pum! Corre ahí, corre, 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 corre Le vamos a hacer la chafitruquis Ah, pero viene el zombie El esqueleto como que le dio miedo venir Madre mía, compi ¿Aquí andas matando, pues, compi? Un esqueleto y un zombie Ahí estamos, a tope Como aquí un poquillo Continuamos, escucho más zombies No sé si ustedes los estén escuchando Espero que sí O sea, de que tengo bien Mira, ya encontré el lápiz, compañero Perfecto Yo también, compi Ahí estamos, ahí estamos Voy a dejar aquí el agua Que se empieza a secar la lava que tengo debajo Encontré más cueva Déjame, me agarro mi agua Aunque debería de explorar aquí Me huele, me huele a que puede haber más diamante ahí Pero aquí también no hay más lava Entonces voy a explorar primero de este lado Un poquito la lava que casi me asesina, compañero Madre mía Va, compi, ya tengo 14 de estudián Así que nada, me voy a devolver y A minar un poco, bien dicho Ahí estamos Mira, si quieres puedes hacer TTP conmigo No más Sí, haz TTP conmigo Esta zona nadie la ha explorado de los dos Y pues yo creo que puede tener diamante Porque estamos en buena capa Y hay bastante charco de lava Y eso me indica que estamos en una capa ideal Madre mía Capa 11 Estamos en la perfecta Ya sé, compi ¿Te imaginas que nos encontráramos un spawner? Ahora sí, ya lo peta Lo peta, lo peta Para hacer aquí un poquito El La granja de experiencia Ahí, ahí, ahí Solo que va a ser un poco Relajo llegar hasta acá Pero bueno Ya sé Porque si nos alejamos algo de la casa Entonces Vamos a tener que hacer aquí Un teletransportador Por el Nether Para que sea un poco más rápido llegar Ahí estamos Pues creo que no hay nada, compañero Pues aquí todavía hay lava, eh O sea, no hay que perder la esperanza, compañero Estamos, compi Aquí Un creeper muerto Hola A la media vida tomar por saco Madre mía, compi Más diamantes Me han dicho por ahí Que tengo más diamantes Madre mía Pero si este es el episodio más productivo Que hemos tenido, papu Ya veré Ahí está, compañero ¿Cuántos son, men? No sé, compi Picalos, picalos, picalos Sí, picalos Los pico, los pico Acojo esto primero Porque Hay que hacer la pici de aquí un poquito Ahora sí, compi A ver, ¿cuántos? Madre mía, uno ¿Ya? Ay, no puede ser ¿Uno? Bueno, nos falta otro Bien, bien, bien Nos falta el 50% de los diamantes Para hacer la mesa de encantamientos Estamos a tope No puede ser ¿Cómo se puede ser? Ya ves, men Es que cuando Cuando el Minecraft te da limones Pues no te los da completo Para hacer una limonada Es para que le sigas buscando Ay, no puede ser ¿Cómo es esto? ¡Lul! ¡Lul! ¡Ya! La tenemos La tenemos hecha, eh La tenemos Dos diamantitos A ver Uno Dos diamantes Tres Cuatro Madre mía Madre mía Madre mía Ahí estamos Compañeros Y más oro por aquí, eh A tope, eh A tope de pobre Decían la mina Épica Compis Madre mía Más la pila Azul Ahí el hype a tope, eh Ya sé, compis Y bueno, compañeros Aprovechando que ya estamos juntos Ahí se quemó un poco Un poco la nalguita, eh Me cuentan ¿Qué haces, Parguela? Ay, yo nada, compis Y bueno, compañeros Aquí voy a dejar este video Espero que les haya encantado Si es así, por favor Regálame tu like Si eres nuevo Te invito a que te suscribes Aquí abajo Vas a ver el canal de Camilo Para que pases Y veas los demás episodios De la serie de Mami Gold Porque estamos Estamos a punto de chetarnos Compañero Claro que sí, compis Me han dicho que sí Madre mía Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós Adiós